Obviamente que estamos en momentos políticos, de campaña, estamos procurando que la República Dominicana tenga un periodo de buen comportamiento, de evaluación para que la sociedad pueda elegir conscientemente a sus mejores hombres y mujeres. En principio, la norma legal que se adapta para que sea el control de estos procesos electorales donde la propia constitución establece que elegiremos cada cuatro años las autoridades, tanto municipales, congresuales como presidenciales. En esta ocasión, por primera vez en 52 años de vida democrática, estaremos participando de unas elecciones separadas, me refiero a las municipales, separadas de las congresuales y presidenciales. Que ya habíamos tenido una muestra de un cambio del 94, cuando en el 2006 se elige el presidente, que en esa ocasión le correspondió al presidente Fernández tomar el poder de la mano y ayuda del partido reformista en aquella alianza importante que Balaguer, producto de la crisis del 94, recibía una especie de corte para salvaguardar estos procesos democráticos. Hoy estamos llamados a unas elecciones el próximo 16 de febrero y por eso les digo que es importante que la sociedad comprenda y entienda que la parte fundamental es que la sociedad comprenda por qué se ha producido este cambio, cambio que procura organizar unas elecciones separadas y que permita utilizar mecanismos técnicos de resultados más rápidos y menos tortuosos. Pero regresando a lo que debe ser la elección de los mejores hombres y mujeres, la sociedad debe participar en estas elecciones como en las de mayo. Y participar significa ejercer el derecho que tiene todo dominicano de elegir y ser elegido. En lo particular, como parte de la propuesta municipal de la coalición de partidos, la fuerza del pueblo, personificada aquí en San Francisco de Macorís, en la boleta 3 del partido reformista, y que como candidato tenemos a Emanuel Trinidad Pueyo, que he dicho que es un hombre con una trayectoria política conocida, de buen trato, de comportamiento que hasta la fecha nadie puede señalar, más bien ha sido un deportista, un dirigente del área del básquetbol y que ha sido un ferviente, como dije, dirigente, a quien acompañaremos en la boleta 3, como en la boleta 17, como en la 11, como en la 7, en la 5. Estos partidos somos los que conformamos la coalición Juntos Podemos, Partido Reformista y Fuerza del Pueblo. Al tener el interés de este proceso, debemos observar el comportamiento y mensaje de la Junta, la cual para nosotros ha sido de apreciación muy sensitiva, porque se trata de que ya tuvimos como muestra, y así se había establecido, que el 6 de octubre se iban a utilizar los equipos como una especie de muestra y ver si procedía la de utilizarse en las elecciones 2020, que ya estamos a la puerta de la primera, que como dije, 52 años después estamos utilizando la separación de las municipales de las congresuales. 30 días faltan. Solamente 30 días. Entonces, Sociedad Franco Macorizana, en nuestra propuesta como candidato de la coalición Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, San Francisco de Macoriz, conoce de mis posiciones, de mis enfrentamientos, de nuestro comportamiento como regidor, y en esta ocasión acompañar a Emanuel Trinidad Pueyo a una gestión municipal que pretendemos sea así que el pueblo observe y evalúe su comportamiento y su trayectoria de vida política y la nuestra, es que con conciencia se puedan elegir los que verdaderamente puedan representar a San Francisco de Macoriz, porque el ayuntamiento en esta composición del órgano administrador que lo compone la alcaldía y el órgano normativo que lo compone el consejo, se deben llevar gente, personas, no solamente comprometido con su pueblo, no solamente comprometido con el servicio, no solamente dispuesto a cumplir y hacer cumplir las normas, porque es tiempo de que también la sociedad ponga de su parte para que cuando se les dé o se nos dé la oportunidad de ser parte de la función pública, cumplir al pie de la letra de los postulados que refieren a la buena administración, al buen comportamiento. No basta con ser desplegado una cantidad de recursos para ir a servir, que hago observación que me dicen amado y demás y tomando en cuenta lo que la pastoral hoy indica, los obispos indican y refieren y reconocen que hay que erradicar la compra de votos. Eso significa que hay personas que han invertido en la política para lograr sus objetivos y prácticamente le está diciendo que a este pueblo le basta para elegir sus autoridades con quien dé más y no con el que tenga mayor capacidad. Entre nosotros la política sirve para lavar dinero, dinero sucio y para lavar imágenes. Y para lavar imágenes. ¿Tú sabes qué dijo Danilo Medina esta semana? ¿Qué dijo Danilo? que estaba en un acto con sus candidatos. Que sus candidatos van a ganar y que él le va a proporcionar los recursos. Así mismo lo dijo públicamente. Tomen en cuenta lo que estoy diciendo y le estoy advirtiendo. Y eso pasa desapercibido. ¿Qué fue lo que dijo? Eso no quiere decir que lo vaya a sacar del Estado. Que él le va a proporcionar los recursos. ¿Cómo es? No quiere decir que lo vaya a sacar del Estado. Por ejemplo, Gonzalo dijo que los recursos que él ha recaudado para su campaña, él lo va a poner a disposición de la alcaldía. No lo han podido demostrar. de que su voto o su movilidad a esa responsabilidad de votar no tenga que estar transada por un valor, por un dinero que se reciba. sino que usted que usted con conciencia elija quien usted entienda por su trayectoria de vida y por su comportamiento cuando ha tenido la oportunidad como el caso nuestro que he sido regidor. Mi experiencia me ha valido y la he reforzado con el estudio y el proceso reflexivo que me ha permitido la vida y esta oportunidad la estoy poniendo a disposición de mi pueblo no para una transacción económica porque yo me pregunto esos regidores esos candidatos a regidores tanto del PLD que me dicen que también hay uno del PRM que está invirtiendo lo que sea deben ponerse en cuestionamiento como para una candidatura de regidor se gaste o se invierta tanto dinero cuando se supone que vamos a ser a servir y a ser miembro de un consejo que deberá de evaluar constantemente las propuestas de la alcaldía como la de la sociedad misma que ya luego estaré hablando acerca de la función del regidor y en esta etapa es esperar una elección verdaderamente libre pero una elección con conciencia del pueblo cuando elija a sus hombres y mujeres para que le represente porque de lo contrario tendremos más de lo mismo bueno